El y ahora qué con Santiago Gómez, un y ahora qué parece judicial, ya no parece bloque de política. Santiago, buenas tardes. Hola Fátima, ¿cómo estás? Estábamos repasando los temas que vamos a contarle ahora a la ciudadanía que nos está viendo quizá de mejor ánimo. El clima está cambiando en Lima, probablemente nos acercamos a Navidad y hay otro tipo de estrés cuando uno se acerca a Navidad, ¿no? Quizá el estrés de las actividades, de los regalos, del mayor gasto que se tenga que hacer, pero creo que el clima también nos va cambiando de ánimo, así que con eso compensamos un poco la crisis política que se vive. Y el tema judicial que bien decías tú, ayer fuimos testigos los peruanos de una sentencia histórica, hay que decirlo y hay que poner esta palabra en la definición judicial que hubo en torno a Kenji Fujimori, en torno al menor de los hermanos Fujimori, ex congresista de la República, sentenciado a cuatro años y medio de cárcel efectiva por el delito de tráfico de influencias. Es histórico, Fátima, hay que decirlo, porque no son muchos los momentos que se han llevado a juicio de congresistas en esto que también la ciudadanía podría entender como un intercambio de mi voto por algo que me beneficie, ¿no? En este sentido, se han pronunciado los jueces y te digo, es importante esta sentencia porque también marcará un poco la mirada judicial a esta situación de congresistas que quizá no manejan sus votos por una cuestión de conciencia, por una cuestión de perfil político, sino fuera de la ley, para obtener algún beneficio o para pagar algún favor que era el caso de Kenji Fujimori. Algunos analizan eso como un llamado de atención a las autoridades actuales de que se den cuenta que cuando el voto se negocia sin que haya un sustento, a ver, legal, sin que haya un sustento de verdad de satisfacer las necesidades de la población a quien tienen que atender, entonces allí puede caerte una sanción penal grave cuando abusas de tu cargo. Pero, Santiago, sin duda, el otro aspecto histórico de esta resolución es que la decisión de denunciar, aunque fue a partir de una banca, de un grupo político, nació también dentro de la misma familia Fujimori. Yo temprano preguntaba, vaya Navidad que tendrán nuevamente. Recordarán la de hace unos años, quizá algunos con un poco de alegría para esa familia, pero ahora, ¿cómo se mirarán la cara a los hermanos Keiko y Kenji? Y se viene todavía el largo proceso del juicio a Keiko Fujimori. Entonces, líos judiciales, la familia tiene de sobra. Pero te decía, hay una situación muy compleja en el sentido de que por primera vez hemos escuchado a jueces pronunciándose sobre esta situación de congresistas en actividad. La labor congresal tan cuestionada por la ciudadanía ha sido llevada a juicio y han sido sancionados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel, Bienvenido Ramírez y el asesor de Kenji Fujimori, el señor Alexei Toledo. Todos ellos han sido sentenciados con diferencias en pena efectiva, pena suspendida y hay que contar un poco el contexto, ¿no? Esta historia nos remonta a diciembre del 2017, marzo del 2018, se da el indulto en favor de Alberto Fujimori, lo da el gobierno de PPK y en marzo tenemos esta situación de una vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. En ese contexto, el congresista, entonces congresista Kenji Fujimori, ofrece a otro congresista de Fuerza Popular, Moisés Mamani, obras de inversión para la región de este otro congresista, Mamani, para la región Puno. Le ofrece obras a cambio de qué? A cambio de bloquear la vacancia, a cambio de votar en contra de la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esa figura ha sido vista, ha sido enmarcada en el delito de tráfico de influencias. Podemos decir, ¿qué ofrecía Kenji Fujimori? Obras a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Y ¿qué beneficio obtenía o qué beneficio había obtenido en los meses anteriores? El indulto a su padre. Esa es la figura penal por la que se ha juzgado a Kenji Fujimori. ¿Te parece si escuchamos el momento en el que la sala que preside la magistrada Inés Villa Bonilla, una magistrada que también acumula sentencias históricas, una jueza que puede ser, digamos, de lo rescatable del Poder Judicial, hay que también evaluar la labor de los magistrados. Vamos a escuchar cuando sentencian a Kenji Fujimori y después les voy a explicar por qué no va a prisión inmediatamente. Porque la sanción, la condena, es por prisión efectiva. Escuchemos. Kenji Gerardo Fujimori Uchi, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Guillermo Augusto Bocángel Weider, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Bienvenido, Ramírez Tandazo, cuatro años y seis meses de pena privativa y libertad efectiva, que se computará a partir del día que quede firme o ejecutoriada la presente y se ponga derecho o sea capturado por la Policía Nacional. Alexei Orlando Toledo Vallejo, cuatro años de pena privativa y libertad suspendida. Negando que Ramírez Tandazo haya influido para su designación. Hay que tener en cuenta que Ramírez Tandazo forma parte de la misma agrupación llamada Los Avenger, que integraban los congresistas Fujimori y Gucci. Me maja en cabizbaja. La expresión, ¿no? La expresión en el rostro de Kenji Fujimori sabiendo que ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel. Sí, sin duda en el aspecto humano uno se preguntará si no retrocede en el tiempo. Sí, valió tanto todo el esfuerzo, entre comillas, que implicó hacer este juego de poder de alguna manera. Él siempre dijo que buscaba la libertad de su padre, pero sin duda es injusto para la ciudadanía que personas que ostentan cargos públicos hagan negociados indebidos. Sí, Kenji Fujimori, Fátima, fue el congresista más votado en ese periodo parlamentario. Entonces, lo que se está viendo es que cometió un delito. El juez también dejó claro que los partidos políticos y los congresistas pueden tener acuerdos, pero sobre la mesa y dentro del marco de la legalidad. Lo que hacía Kenji Fujimori no era legal, ni él ni los otros dos coimputados y el señor Alexei Toledo también. Bien, ahora, está la duda. La ciudadanía se pregunta, ¿por qué no va a prisión? ¿Por qué no estamos viendo el traslado de Kenji Fujimori a un penal? Y aquí hay que explicar que este proceso se enmarca en el nuevo Código Procesal Penal. Diríamos las nuevas reglas para procesar penalmente a todos los ciudadanos. En este caso, la condena es efectiva, pero todos los acusados han apelado y la sala les ha conseguido esa apelación. Entonces, hasta que no se pronuncie otra sala, la sanción de cárcel efectiva queda suspendida temporalmente. Por eso, no estamos viendo derivado a un penal a Kenji Fujimori. Exactamente. Entonces, por eso la figura todavía tiene que esperar otro pronunciamiento de otra sala para ver si confirman esta sentencia o la revocan. Hay otro punto adicional. La Fiscalía pedía 12 años. Recordábamos también ayer la Fiscalía pedió 12 años en contra de Kenji Fujimori. Y la sala ha resuelto solo darle cuatro años y medio. Algunos se preguntarán si esto tiene algo que ver con algún nivel de favoritismo. Entendemos que no, en tanto que la prisión es efectiva, sino que se contemplan otras circunstancias. Como que no tiene ningún antecedente de alguna sentencia, de algún hecho criminal, por lo que se atenúa la sanción de parte de los magistrados. Claro, los jueces valoran ciertos aspectos de la persona que está siendo llevada a juicio, que está siendo juzgada en ese momento. Y ayer le pude preguntar a un ex procurador, al doctor Luis Vargas Valdivia, si él identificaba atenuantes o agravantes. ¿Por qué, si pidieron 12 años para Kenji Fujimori, por qué le terminaron dando cuatro? Vamos a escuchar lo que me dijo el ex procurador Luis Vargas Valdivia. Como circunstancia agravante que el señor Fujimori era funcionario público, congresista. Es una circunstancia agravante. Como circunstancia atenuante, a mí me parece que la sala ha tomado en cuenta la intención del señor Fujimori. Su intención no era obtener un beneficio patrimonial, para sí o para un tercero. Era liberar al padre. Era liberar al padre, en efecto. Lamentablemente, pues, esa no era la vía. Ahí estaba un poco lo que comentábamos. Claro, el atenuante, en este caso, por más de que pueda parecerles raro, era que Kenji Fujimori lo que buscaba era devolver el favor al gobierno de PPK, que ya le habían hecho con el indulto al padre. Entonces, la sala entiende y dice, claro, Kenji Fujimori no quería cobrar una coima, no quería hacerse rico, lo que quería era liberar al padre. Y eso lo consideran un atenuante para su pena. Polémico, ciertamente. Puede ser polémico, puede ser para alguien humanitario, para alguien más bien no correcto. Pero el juez ha valorado ese sentido. Y un agravante, que era un congresista de la República, que no era cualquier ciudadano el que cometía el delito de tráfico de influencia, sino que era una autoridad elegida que se convierte inmediatamente en un ejemplo para la ciudadanía. Entonces, todos los congresistas que están ahora en el cargo tienen que ver este proceso judicial y tienen que ver que su comportamiento puede convertirse en delito, puede ser llevado a juicio y pueden acabar en la cárcel si no se enmarcan dentro de la ley. Bueno, recordamos que esta circunstancia, la denuncia, los mani-videos, originaron un conflicto serio al interior de la familia Fujimori, me refiero a los hermanos, ¿no? La presidenta del partido y el congresista más votado. De ahí hubo un espacio de unión a medio de la campaña electoral el año pasado. Sin embargo, ahora uno se pregunta cómo eso también puede afectar a la misma agrupación política, Santiago, y a la figura, evidentemente, de Keiko Fujimori, quien todos recuerdan, más o menos, palabras más, personajes más, personajes menos, como la responsable de que su hermano, por el señalamiento, haya llegado a esta instancia. Aunque los actos son cometidos por él, son personalísimos. Y no ha habido hasta el momento ni una sola palabra desde la lideresa de Fuerza Popular, desde Keiko Fujimori, una reacción, lamentando la sentencia, o una palabra. Ha preferido el silencio Keiko Fujimori, ahí me confundo con el nombre de Keiko Kenji, pero ha evitado, digamos, pronunciarse, lo que ya parecíamos, por lo menos, prever que iba a ser una situación de distancia, en la medida que en los alegatos finales, es que Kenji Fujimori dice, estoy aquí por culpa de Fuerza Popular. El menor de los hermanos culpa al partido liderado por su hermana de ponerlo en esta situación. Pero hay que decir, ese alegato para los jueces no fue convincente, para los jueces fue convincente, y también es importante esto, la prueba que pudo obtener la fiscalía, eso es lo convincente. En este caso, la prueba, el video capturado por el congresista Moisés Mamani, ese video capturado a través de una cámara, de un reloj, eso terminó siendo contundente para que los jueces le den esta pena de cárcel a Kenji Fujimori. Esta historia no termina entonces, ese es uno de los capítulos principales, pero continuará. Sí, y lo que hemos visto...